Hola viajeros y viajeras. ¿Listos para convertir esos vuelos en experiencias inolvidables? Ya sea que te encante volar o que sientas un poco de estrés, estos consejos te ayudarán a disfrutar al máximo tu viaje en avión. Vamos a despegar con estilo y tranquilidad. Haz el check-in online. Primera parada, ¿el check-in sabías que puedes evitar largas colas en el aeropuerto? Haciendo el check-in online, te ahorras tiempo y puedes elegir tu asiento con antelación. Dependiendo de la aerolínea, puedes hacerlo desde 48 horas hasta 2 horas antes de tu vuelo. Fácil y rápido. Elige el asiento perfecto. El asiento correcto puede hacer toda la diferencia. Si buscas más espacio para estirarte, los asientos en la salida de emergencia o en la primera fila son ideales. Para vistas increíbles, ve por la ventana. Si prefieres moverte con libertad, el pasillo es tu mejor amigo. Y para dormir sin interrupciones, evita los asientos cerca de los baños o la cocina. Prepara tu equipaje de mano. Lleva contigo todo lo esencial en tu equipaje de mano, pasaporte, dinero, móvil, cámara, portátil y medicamentos. Recuerda revisar las restricciones de líquidos y objetos prohibidos para evitar sorpresas en el control de seguridad. Y no olvides algún snack para el camino. Llega al aeropuerto con tiempo. La puntualidad es clave. Llega al aeropuerto con antelación, al menos 2 horas para vuelos internacionales y 1 hora para nacionales. Esto te dará tiempo suficiente para todo, facturar tu equipaje, pasar por seguridad, encontrar tu puerta de embarque y relajarte antes del vuelo. Viste cómodo y abrigado. La comodidad es tu aliada en los vuelos. Opta por ropa holgada y por capas para adaptarte a las variaciones de temperatura. Evita zapatos incómodos y lleva siempre un pañuelo o bufanda para abrigarte si hace frío en la cabina. Hidrátate y come bien. El aire del avión puede ser muy seco, así que mantente hidratado bebiendo agua frecuentemente. Evita el alcohol y la cafeína, y come algo ligero y saludable antes de volar para sentirte bien durante el viaje. Lleva entretenimiento. Las horas en el avión pueden pasar volando si llevas entretenimiento. Un buen libro, música, películas, juegos o incluso alguna técnica de relajación pueden hacer que el tiempo pase más rápido y agradable. Sé amable y respetuoso. La convivencia en el avión es importante. Sé cortés con los demás pasajeros y la tripulación. Evita hacer ruido innecesario, invadir el espacio ajeno y sigue las indicaciones del personal de a bordo. Un ambiente agradable hace la diferencia. Mueve tu cuerpo. Mantente activo durante el vuelo para evitar molestias. Levántate cada cierto tiempo, camina por el pasillo y haz algunos estiramientos. Esto ayudará a tu circulación y te hará sentir mejor. Relájate y disfruta del vuelo. Por último, relájate y disfruta del viaje. Si sientes nervios, distrae tu mente con actividades que te gusten, como leer, escuchar música o ver una película. Recuerda, volar es uno de los medios de transporte más seguros. Respira profundo y disfruta de la experiencia. Esperamos que estos consejos te sean útiles para tu próximo viaje en avión. Planifica bien, sigue las normas y mantén una actitud positiva. ¡Buen viaje y felices vuelos!